Hoy nos vamos con la música a otra parte, a la calle concretamente. Y es que le vamos a pedir que le ponga música a la situación política que estamos viviendo, que por cierto, da para editar tres, cuatro o algún que otro disco más. Empezamos por lo más facilón, el romance entre Albert Rivera y Pedro Sánchez. Para el romance Sánchez-Rivera. Y tú, y tú, y tú, y solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz. Y tú, y tú, juntitos los dos. Sin ti no soy nada, una guta de lluvia besando mi cara. Y en cualquier buena historia de amor hay un despechado. Y claro, a Iglesias le duele que Sánchez haya preferido a otro y se pregunta... ¿Dónde está el error sin solución? Qué difícil es decir adiós. Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme. Así que con esa premisa es difícil el amor porque Iglesias no quiere ver el color naranja ni en pintura. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Antes prefiero la muerte que vivir contigo. Dame veneno, hay para morir. Les pedimos ahora que se acuerden de Mariano Rajoy. Para ti Mariano, porque es un clamor popular, queremos cantarte lo de... Vete, me has hecho daño, vete, ay Marianito, vete, harto de ti. Sus oponentes también se lo podrían decir de una manera más romántica. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Estás mintiendo, ya lo sé, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi pelo, y pega la vuelta. Qué arte más grande, ¿no? Gracias, buenas noches. Difícil mejorar este derroche de talento. Una tarea solo al alcance de alguien como Joaquín Leguina, que espontánea y generosamente también se lanza. Adiós muchachos, compañeros de mi vida. No sabemos a quién dirigía este recado embutido en un tango de Gardel. Pero volviendo al ring político, todos esperan que le suene el teléfono. Pues eso, que esperen. Y nos dieron las diez y la una y las dos y las tres y las cuatro, etcétera, etcétera. A Rajoy le cantan hasta en francés. L'amour a tout en porté. Pero nada, que la gente no sabe francés. ¿Qué dice la letra? Que dice... La canción habla del desamor. Del desamor. ¿Y por quién va? ¿Por qué político? Por Rajoy. ¿Por Rajoy? Sí, por Rajoy. Que tiene el corazón roto, ¿no? Sí. Muy bien. Y tiene el corazón jojo. Jojo. Y hay quien cree que para lograr un pacto, ya solo queda retar. Solo le pido a Dios que la vida no me sea indiferente, que donde la vaso de la gente. ¿Qué dice la letra de Dios que la gente le cree que para lograr un pacto, ya solo queda retar.